Hoy lo que ha marcado el partido es los errores, los errores que a nosotros sí nos han penalizado y los errores que hemos cometido en alguna acción que otra clarísima o incluso el fallar el penalti que creo que por mérito era de justicia mínimo el haber empatado. Pero bueno, primer tiempo donde quizás estuvo todo más parejo. Nosotros es verdad que en el primer momento en que nos estábamos quitando un poco el balón no era lo que queríamos ni quizás buscábamos en exceso a Dani para que sí generar la situación de uno contra uno. Pero claro, no eran los golpeos que queríamos. Entonces ahí siempre el central por altura y por envergadura la estaba ganando. Quizás fuimos demasiado directos ahí en ese aspecto. Pero bueno, entramos muy bien en el partido. Nos pusimos por delante donde sabíamos que se le podía castigar mucho. A este equipo no se le puede dar media porque si tú le das media te hace una. Y hemos regalado dos goles. Y después de un segundo tiempo creo que hemos sido absolutamente dominadores del partido, de la situación. Me ha encantado porque este equipo te puede destrozar en un partido donde vaya por delante en el marcador, donde tú pongas todo en campo contrario. Y sin embargo, bueno, pues no hemos sufrido nada. Hemos sido dominadores, nos hemos sometido y la hemos tenido, pero no la hemos metido. Según me dicen, en los dos ahí fuera el juego. En los dos. No lo he visto todavía. Me quiero quedar con el partido que hemos hecho, con la sensación que hemos dado, con el nivel que hemos dado. Quiero olvidar un poco los errores nuestros y del colegiado que han sido varios. Porque también hay nuevamente penalti a Jota mucho más claro que incluso los dos capitanos. A continuación del que fallamos, de una acción, que es un penalti clarísimo. Pero, clarísimo. Y lo hemos visto desde el banquillo. Imagino que Berlín lo habrá visto a cinco metros y el árbitro a seis. Pero bueno, al final cuando, no sé, las dinámicas también están positivas. Parte del extraordinario nivel que tiene el equipo, pues también se juntan todos estos factores. Y bueno, nosotros nos queda otra que seguir demando y quedarnos con la extraordinaria imagen que hemos dado. No imagen por, sino imagen de competir y de tener el partido para nosotros en muchos momentos. Y además creo que continúa cuando meter gol. Yo no soy mucho de meterme con los futbolistas porque para mí son los que más respeto. Pero bueno, sí es verdad que no venía a cuentos y más en un profesional de su talla. Ella tiene una experiencia, un bagaje para que entre en eso. Y lo curioso ya no es que él haga eso, sino que encima venga el cuarto árbitro y le diga a nuestro delegado que calla a la gente. ¿Qué cojones? ¿Cómo vas a callar a la gente si la estás provocando? Entonces, hay cosas que no cuadran, pero bueno, es un debate que está perdido.